Gracias, Presidente. La verdad es que todo este teatro suyo para mí no tiene ningún tipo de interés, así que voy a ser muy breve. Años viendo cómo ustedes han manipulado la justicia, han instrumentalizado la Fiscalía y han usado los cuerpos y fuerzas de seguridad para sus fines partidistas y nacionalistas, les deslegitiman para cualquier iniciativa de estas características. En lugar de llenarse tanto la boca de reproches y de su Constitución, hagan un auténtico mea culpa, que supongo que se lo habrán enseñado en la escuela, y reconozcan sus delitos. Mientras tanto, ustedes, que están fuera de la Constitución, no son quienes para reprobar ni para pedir nuestro apoyo ni en esta ni en ninguna otra iniciativa. Y voy terminando. Les voy a dar una cifra, recuérdenla. 43,9% es la tasa de paro juvenil en España. Sí, España es líder en Europa en alguna cosa. Les voy a dar otra cifra, 17,6% es la mediana europea. Y les voy a dar una última, 5,8%. Es la tasa de paro juvenil en Alemania. España es claramente un Estado en descomposición. Hoy, más que nunca, la independencia es una necesidad. No podemos seguir dejándonos arrastrar por ustedes. Llibertad, presos, políticos y exiliats, y visca Cataluña Lliura. Muchas gracias, sobre todo por no consumir todo el tiempo.